¡Pobrecito está malito! Hay que hacerle un chequeo que el asunto está muy feo. ¿Y habrá razón a un minuto? Nada de eso. ¿Será caso el corazón? Me parece que no. ¿Pues qué será lo que tiene? Lo que tiene ya sé yo. Ponle una inyección ahora y otra dentro de media hora. ¡Uy, qué impresión! Al oírlo de repente el enfermo mejoró.